Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Reyes de Hispana Realizada.com Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. En el episodio de hoy tengo como invitada especial a una bella paisana que sé que será de gran inspiración para todas ustedes. Tengo el placer de presentarles a Luz Estela Amador. Además de ser colombiana, esta hermosa chica también es comunicadora social. Llegó a este país con el afán de expandir sus conocimientos profesionales y de aprender inglés. Sin embargo, se regresó a Colombia. Cuando regresó a Colombia tuvo ganas de emprender, pero dada una crisis económica, eso tuvo que cambiar sus aspiraciones, la frenó, así que decidió volver a los Estados Unidos con un proyecto debajo del brazo. La cadena RCN aceptó su idea y logró obtener su visa profesional. Una vez casada, vivió en el estado de Pensilvania y luego se radicó en Atlanta. Aquí condujo un programa radial de lunes a viernes llamado Sal y Pimienta Show. También ha escrito para el periódico Atlanta Latino y la revista Salud y Dinero. Actualmente, sus habilidades en el campo de la comunicación las dedica a transmitir emociones de superación mediante herramientas de inteligencia emocional para que las personas alcancen su éxito y felicidad. Promueve la salud y el bienestar a través de planes nutricionales y cree firmemente que cualquier circunstancia se puede superar con una buena actitud. Luis Estela, bienvenida a Inspiración Hispana. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Marcela. Yo estoy honrada. Honrada de estar hablando contigo en este momento. Gracias. Yo sé que es la segunda vez que vienes aquí a este país. ¿Qué te gustó tanto que te hizo regresar? Me gustó la sensación de seguridad que percibí desde el momento en que aterricé en Estados Unidos. También me gustó muchísimo esa parte social multicultural que yo no conocía cuando estaba en Colombia. El abrirme los ojos al mundo entero me apasionó, me gustó, creo que me adapté, me involucré. Entonces, eso me impulsó para regresar a Estados Unidos. Y cuando escogí el país para vivir, pues fue movida por una circunstancia. Cuando yo me voy a Colombia, después de estar en Estados Unidos un año, me fui con proyectos, con sueños, con deseos de realizar algunas cosas. Y en ese momento, Colombia estaba pasando por un momento crítico en el que las personas estaban yendo del país. Y los que yo consideraba que iban a ser mi equipo de trabajo, más mis amigos de infancia, estaban saliendo por razones fuertes. Entonces, yo dije, ok, amo mi país. Pero, afortunadamente, encontré un lugar que me da mucho y allí voy a cumplir mis sueños, voy por ellos. ¿Ha sido fácil para ti como inmigrante formar una familia, ser emprendedora y tener éxito en los Estados Unidos? Yo creo que la palabra fácil es muy rápida, ¿no? Tal vez fue fácil formar familia, ¿sabes? Mi esposo llega a mi vida en un momento donde yo estoy totalmente desinteresada del amor, estoy muy enfocada en el trabajo, estoy apasionada. Creo que en ese momento yo era workaholic, enfocadísima, feliz, ocupada. Pero llega un hombre a mi vida, me enamoro flash. Me doy cuenta que el amor es prioridad en ese instante y me caso. Por ese lado fue fácil. Igual tuvimos tres años sin hijos, tengo mi primer bebé. Todavía las cosas son fáciles. Más bien se vinieron a complicar un poco a nivel familiar de tiempo y de administrar. Yo creo que administrar más que todo el tiempo cuando ya llegó mi segundo hijo. Hasta ahí todo suena fácil. Eso a nivel familiar. A nivel profesional, el que pueda decir que es fácil, que me dé la fórmula, que me invite y nos tomamos un café y yo empiezo a tomar todos los datos que me den. Es un proceso, ¿no? Considero que sí ha sido fácil si me pongo a compararme con la vida de muchas personas. Pero no me gusta compararme. Siempre me comparo conmigo misma y los retos me los pongo yo misma. Así que sí he tenido obstáculos. He sobrellevado muchos exitosamente. Y pues yo creo que eso es lo que me ha hecho inventar, inventar cada día. ¿Cuál ha sido para ti la clave para adaptarte a una cultura diferente? Yo creería que es el respeto. Tiene que ver mucho el respeto, el saber que tú vienes con tus propias ideas, creciste con tus propios valores. Los valores no te los va a arrancar nadie. Esos van a permanecer contigo. Y si tú no te das cuenta que personas de otra parte del mundo crecieron de una forma diferente y para ellos esos valores funcionaron así, es complicado evolucionar. Entonces, si tú respetas al otro de cualquier nacionalidad, cualquier religión y cualquier idioma, pues todo es más llevadero, ¿no? De eso se trata. ¿Qué retos has tenido que enfrentar y vencer en el campo profesional para estar donde estás ahora? Pues son una lista de retos. Una lista. Pero voy a hablar de uno. Yo creo que para mí sería como el dejar la carrera que mantengo. Mi velocidad. Corro mucho. De pronto mi mente está formando y quiero hacer las cosas mucho más rápido y me toca frenar, frenar. Creo que me toca más frenar que acelerar. Y eso termina no siendo tan positivo y es un reto conmigo misma. ¿Qué errores profesionales no volverías a cometer? De pronto el confiar. El confiar tanto en que todo es lindo y maravilloso, ¿no? En que todo va a ser rápido y me uno de nuevo a la pregunta que me hiciste anteriormente, a la velocidad. Yo actúo. Sueño. Soy una mujer soñadora, pero actúo. Entonces, en esa acción yo quisiera que los demás vayan al mismo ritmo mío y no puedo pretender eso. He aprendido mucho, no tanto a no confiar, sino a no depender de los demás, pero a delegar, porque tú debes de delegar siempre. Bueno, yo sé que tú has desarrollado trabajos simultáneos. ¿Eso qué ha sido para ti? ¿Qué te ha representado? Crecer. Crecer espiritualmente. Si tú no estás fijándote en todas las facetas que tú puedes desempeñar y lo que los demás puedes desempeñar, pues no creces. Es muy importante fortalecerte espiritualmente. Cuando estás fortalecido, cuando te enriqueces, cuando te alimentas de una palabra, cuando te sacas espacio para analizar lo que estás haciendo bien o mal, aprendes. Aprendes también a que no eres bueno para todo. Tenemos nuestras debilidades y saber cuál es tu límite. ¿Qué haces para mantener tu mensaje positivo, no hablando de lo que estabas, tu respuesta anterior? Cuando no te sientes bien de ánimo, ¿cuál es el secreto? Yo tengo un súper secreto. Pero queremos saberlo. Por favor, compártelos. Mi único y más poderoso secreto es estar cerca de Dios. Soy una mujer de fe y cuando te hablo de la palabra fe es que confío en Dios de una forma completa, total y absoluta. Como todos los seres humanos, tengo altibajos. Hay días de retos más fuertes. Hay días de plena felicidad. Hay días en que tienes todo para ser feliz y no te das cuenta. Entonces, mi motivación es saber que tengo a Dios. Cierro los ojos, lo visualizo, le sostengo la mano y ahí me da la súper vitamina para arrancar, ser feliz con lo que tengo y con lo que hago. ¿En qué consiste tu empresa Luz y Salud? Bueno, Luz y Salud somos un grupo de personas, un grupo de profesionales que estamos trayendo herramientas a las diferentes personas, bien sea individuos o grupos, para que estas personas se den cuenta de lo que pueden hacer, lo que son principalmente. Partamos de lo que son, lo que hacen y lo que tienen y de esa forma puedan realizar un cambio en su vida para que logren la felicidad y el éxito. Lo hacemos a nivel presencial, puede ser por talleres, lo hacemos con seminarios, los hacemos a través de transmisiones radiales, de charlas, por ejemplo, por Zoom, podcast, etcétera. O sea, hay límites porque estamos en Colombia, en Estados Unidos y en México, así que simplemente es el que la persona se decida a qué necesita hacer un cambio y nosotros los apoyamos. Quiero que hablemos de la inteligencia emocional, lo cual yo sé es tu área muy fuerte. ¿Qué rasgos de la personalidad debe moldear una hispana para alcanzar una buena inteligencia emocional? Principalmente la confianza en sí misma. Tú, como ser humano, te debes de amar a ti mismo. Cuando tú te amas, cuando tú interiorizas, cuando tú sabes que vales, te reconoces, es reconocer tu valor. Tú debes de saber que vales muchísimo, entonces ahí resalta todo. Allí tienes la fuerza para salir adelante, para luchar, para vencer tus obstáculos y para buscar tus sueños. ¿Por qué sientes que tu misión es transmitir bienestar? Es mi misión y lo he optado de esa manera porque entre las oportunidades que me ha dado la vida, me he dado cuenta que soy feliz cuando sirvo, cuando presto un servicio. Claro, como todas las personas buscamos que nuestra empresa sea exitosa, tener ganancias, tener una estabilidad económica. Pero yo ya me di cuenta que a mí me puede pasar una semana sin ganar un peso, pero si doy algo, pues me siento feliz. El bienestar de los demás se ha convertido en mi prioridad porque yo he vivido el dolor emocional y físico. Lo he vivido de una forma que no te esperas, a través de la enfermedad de mi mamá con un Alzheimer que me dio súper fuerte, en el que afecta muchísimo a los seres queridos. Y ahí vino un camino de buscar el equilibrio porque llega el momento en el que te conviertes en la mamá de tu propia mamá, de la mujer que te dio esos valores, que te dio la fuerza, que era lo máximo para ti y ahora eres la mamá de tu mamá. Entonces, de alguna forma, esa parte emocional me fortalece. He vivido el dolor físico porque en algún momento, hace más de tres años, fui diagnosticada con una enfermedad que causa dolores en cualquier parte del cuerpo y son dolores intensos. Y eso me enseñó a ser compasiva y a ser comprensiva con el dolor ajeno. Me familiarizo mucho con las personas. Cada vez que doy charlas, que vengo dando charlas desde hace años, encuentro algo de mí en ellos. Yo me propuse a que esa era mi misión, tratar de brindar un poquito de mí para que las personas hagan un cambio en su vida, bien sea en la parte emocional, física, en la parte nutricional, que tiene que ver muchísimo, para que tengan un mejor estilo de vida. Ante la enfermedad que tuve, que ya no la tengo, la superé totalmente, entonces pues transmito ese testimonio, de que si tú quieres, tú luchas, tú puedes romper esquemas, tú puedes sobrellevar la vida y principalmente cuando tú crees en ti y en este caso en Dios, pues hasta los diagnósticos médicos resultan negativos. Así es, así es, amén. Amén. Todo está en la fe. Bueno, ¿crees que eres una hispana realizada? Sí, pues me pongo a pensar porque mi prioridad es mi familia. Por mi familia he aprendido también a soltar muchas cosas a nivel de trabajo. Tengo una familia muy bonita, un matrimonio de casi 18 años, dos hijos maravillosos. Considero que los estamos enrutando bien en la vida, les estamos enseñando a vivir y eso es lo más importante. Para mí como mujer y como madre me siento una hispana realizada. En otros ámbitos también soy de inventar, soy muy curiosa, soy muy arriesgada. Trato de seguir mis sueños, lucho por ellos y voy de poco a poco o salpico aquí y allá, pero todo como que lo tengo encaminado, entonces por ese lado también me siento realizada. Y ahora con Luz y Salud, pues para mí es súper importante seguir con este proyecto porque como te digo y ya sabes, es mi misión y creo que estoy con el equipo humano perfecto, creo que estoy en el momento ideal. Si cada persona que de pronto recibe un poquito de nosotros decide hacer un cambio, pues para mí ya estoy más que realizada. Es que sueños te faltan por cumplir, ¿qué te falta? Lo que sí te digo es que sueños por realizar mucho. Soy una mujer que amo viajar. A mí me dices, irnos de viaje, yo ya tengo mi maletica lista y si no la tengo lista no importa, partimos. Somos de familia viajera, así que muchos viajes, muchos viajes por hacer, solos acompañados de trabajo como sea, de aventura. Esos son grandes sueños. A nivel laboral, pues yo me estoy basando en el sueño diario. Tengo proyectos a largo plazo, pero el dar fin o dar la llegada a ese plan profesional depende mucho de mi día a día con los resultados principalmente que vea en las personas que están dispuestas a darse el sí. Para mí eso sería un logro grandísimo, el cambiarle la calidad de vida a las personas. Si yo escucho por teléfono que de verdad lo hago, me llaman, me escriben mensajes y me dicen estoy feliz, ya no tengo esto, muchas cosas a nivel emocional y físicas que me llegan mensajes, ese es mi sueño, el recibir esos mensajes y el saber que esa persona ya tiene control de su propia vida. Bueno, para conocerte mejor, ¿qué superpoder tendrías? Yo quisiera decir que volar, pero la sabiduría. Yo pediría la sabiduría, ya con eso haría muchísimas cosas, hasta me invento volar, que es lo que más me gusta. Y como el Rey Salomón, que le enlaza toda la sabiduría del mundo. Sí, sí, la verdad que sí quisiera, me fascinaría pensar que llegara a ser una mujer sabia. ¿Prensa, radio, televisión o redes sociales? Televisión. ¿Por la parte visual? No sé, tengo algo con la cámara, tengo una relación muy estrecha con la cámara, como de seguridad. La cámara no me intimida, a mí la cámara me parece como un amigo al que le estoy hablando y ya, entonces me gusta. ¿Qué es lo mejor de hablar a la gente? Saber que le puedes contar tu historia, saber que tú puedes aportar algo en la vida de ellos, saber que tú eres igual o has pasado por cosas similares a ellos. Luz Estela, ¿cuál es tu mantra? Mi mantra es, eres producto de tus propios actos, haz el cambio y decídete. ¿Algo más que te gustaría agregar? Que dediquemos tiempo a nosotras mismas como mujeres, es importante, es bastante necesario que nosotras sepamos que, si tú estás bien, tu familia va a estar bien, las cosas que tienes pendientes, van a tomar su rumbo, porque aplazamos mucho. Desafortunadamente tomamos el tiempo de una manera negativa, estamos muy aferrados a él, no tengo tiempo, no tengo tiempo y eso lo debemos de excluir de nuestro vocabulario. Pon el tiempo a tu favor, dedícate tiempo a ti, ámate y decidete hacer un cambio. Así es, Luz Estela, muchas gracias por abrir las puertas de tu vida, por esa energía tan positiva, como te dije anteriormente, emanas energía. ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Emanas deseo de ser las cosas diferentes! Gracias por compartir con nosotros hoy. ¡Ay, no! A ti muchísimas gracias, éxito, eres una mujer maravillosa, ejemplo, así que yo feliz de conocerte y bueno, de compartir esta entrevista contigo. Fue un placer tener a Luz Estela Amador como la hispana que inspira de la semana. Las invito a que se suscriban y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que se empoderen a través de historias de inspiración, motivación, recursos, herramientas y muchas cosas más y así puedan alcanzar su realización en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por escuchar y espero volver de nuevo la próxima semana. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!